Se dio. ¿Qué sentís, Ulises? Mirá, se dio por el trabajo que yo hice todos estos años de presionar, de presentar escritos exigiendo que esa tablet se desbloquee, viendo todas las causas que se iban desbloqueando, en todas las cosas que iban pasando, por ejemplo, en la de Baezosa, los celulares de los rugbyers, que ahí se desbloquean, ya que los rugbyers no querían aportar la contraseña, y Policía Federal de Mar del Plata desbloquea los dispositivos. Cuando yo veo eso, hacemos una presentación y les dijimos, a ver, si Policía Federal de Mar del Plata desbloqueó los celulares de los rugbyers, que es el mismo sistema operativo que la tablet de Natacha, que es Apple, traigan a esos, porque Policía de la Ciudad no había podido, entre comillas. Cuando les pedimos, Policía Federal de Mar del Plata, que en realidad ellos los tendrían que hacer, o sea, de oficio, de justicia, de investigar, ah, pudieron lo de Mar del Plata, vamos a llamar a ellos. La cuestión de coherencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso no ocurrió. Pero, ¿a quién llamaron? A Policía, a la provincia, que no pudo desbloquear. Entonces, ¿vos me entendés la indignación mía? Cómo se cagaron en esta causa, en Natacha, en mí, en toda la familia. O sea, vos le decís, trae a los que desbloquearon la causa va de Sosa, no, te traen a provincia que decidió no desbloquearla, y después, cuando le volvés a decir lo de los peritos de Mar del Plata, te traen a Gendarmería. Que Gendarmería, cuando la agarró, hizo una apertura parcial, donde se extrajeron 20.000 imágenes y 370 videos, que nunca nos llamaron para ver qué material es, y la dejaron conectado con este sistema UFED Premium, y, llamativamente, después de 3 años y medio, gracias a la presión que hizo este canal, que hicimos el caso y estamos hablando ya hace varios días, me junté con Julio Contegrán, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, casualidad, se desbloquea. O sea, es una vergüenza, y es un asco, porque esta tablet la tendrían que haber desbloqueado a la primera semana o a la segunda que murió Natacha como material de investigación, cosa que no ocurrió, porque la bajada de línea es no investigar la causa de Natacha, y metieron a congelar la tablet, a cajonear la causa, entonces ya está. Esa apertura parcial, vieron lo que había, y dijeron, muchachos, esto no puede salir de acá, ¡pumba!, y la congelaron. Y en este tiempo... Es que ahora no les quedó otra, porque empezamos a hacer presión desde este canal. Sí. Que le agradezco mucho. Me junté con Julio Contegrán, que creo que habrá levantado el teléfono. Sí. Entonces, muchachos, vamos a desbloquearla, porque ya la presión... Si no, ¿qué hacemos? Pero es grave eso que estás diciendo. Es muy grave. Digo, más de un funcionario público debería responder por esto que vos estás diciendo, si es que es cierto, ¿no? Mirá. Y si no está en el video. Si esa persona no está en el video. Digo. Vos sabés, Luis, de lo que habla. No, pero yo lo sé todo el tiempo eso. Eso yo lo sé todo el tiempo, cómo se maneja la inteligencia dentro de lo que es una investigación y hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no. Exacto. Ahora... Perdón, yo con Ulises tuve un problema... ¿Cuántos tuvimos peleados? ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Cuántos? Yo después que muere Natacha, lo primero que subo es eso. Está bien, subo la foto, fenómeno. Pero yo tenía que impactar con la foto para decir, muchacho, Natacha vivió gritando que la iba a matar y está muerta. Pero ponele que vos no creas, es demasiado obvio, ¿no? Porque Ulises vino acá, se sentó, destapó el tema, dijo, ahora voy a pedir la exhumación, voy a decir que la envenenaron y lo voy a aprobar. La pericia está mal hecha. A los días... Sí, pero lo había dicho 25... Se destraba la tablet. Pero, Diego, lo había dicho 25 veces. Juan Castro, Juan Castro, que he cerrado el caso, Juan Castro. Yo me comí siete juicios, siete. Había doce apóstoles, que eran los amigos que me vinieron a buscar, por todo lo que veían y todo lo que veían. Y yo empecé a narrar lo que le pasaba a Juan Castro con su conexión con el narcotráfico, con los dealers, con gente que le acercaba. Llegué caminando hasta el Congreso de la Nación con esa causa, que eran siete. ¿Por qué todos los que me venían a buscar? ¿Por qué la familia, sabiendo lo que pasó, terminó jugando otro partido y yo me quedé colgado solo del pincel comiéndome los siete juicios? ¿Por qué? Ven tú. Por lo mismo que está diciendo Luis. Porque implicaba gente muy poderosa. Y bueno, tiraron del peolín, tiraron del peolín y hay un momento donde vos tirás y ya no podés avanzar. A mí, voy a decir algo que nunca lo conté, porque es muy delicado. A ver, no sé cómo decirlo. Gente cercana al Vaticano, porque no puedo decir quién. Me confirmaron que a Natacha la mataron porque era un daño colateral. No puedo nombrar a la persona porque la comprometo. Desde allá, ¿eh? Entonces, bueno, uno va juntando cosas. ¿Desde el Vaticano te dio esta versión? Alguien ha llegado, no puedo decir quién es. Claro, bueno, porque Natacha en su denuncia había tirado contra todo. ¿Y creíste todo un listo que te dijeron? O también quizás puede ser otra situación. No, sí, a ver, yo no tengo ninguna duda que a Natacha la mataron. Recordemos que llega al lugar más o menos a las 23 horas y a la una y algo la tenés liquidada. O sea, no hay coherencia para hacer pasar a una persona por sobredosis en dos horas. Si vos me decís que tuvo toda la noche mi hermana y, bueno, una noche de excesos y se pasó, esa te la tomo, pero no fue el caso. Y Natacha nunca estuvo internada por una sobredosis. Natacha nunca fue un caso Chano. Natacha nunca fue un caso Piti Álvarez. Y lo primero que quisieron robar fue el celular. Entonces, por eso pongamos bien en su eje quién era Natacha. Una persona que tenía un programa de radio exitoso en Radio Omega, que iba todos los días de su vida, en la semana, que se ocupaba de su familia, que cocinaba, que iba a hacer las compras. Solamente cuando salía, lamentablemente consumía socialmente, como mucha gente de los medios que se hacen los boludos con ese tema. Entonces, guarda con eso. Guarda con eso porque había empezado a nombrar quién consume los medios. Como no me gusta cuando la llevan a otro plano raro, que Natacha no lo era. Eso por un lado. Entonces, tengo un policía que es parte del plan. Un fiscal denunciado por encubrirlo a ese mismo policía. La autopsia que está truchada, que ahora hacemos la presentación con la perito, con la médica legista, porque no condice los estudios del corazón destruido, que nos quieren hacer creer con el corazón perfecto que dice el ecodopler, que yo tengo tres meses antes. Entonces, me acaba de... Esto es nuevo, tengo que contar muy poquito porque tengo que ser muy prudente. Me apareció un atestigo, que estamos esperando que den fecha a declarar, que va a declarar en contra de la autopsia. No puedo adelantar quién es. Fue una cuestión de que tengo que ser prudente porque tiene que ir a declarar. Pero con un testimonio le pregunto a la doctora Reyes. Que avala que la autopsia fue truchada.